Mírame de frente y dime qué es lo que sentís Si quieres estar lejos o junto a mí Si quieres sonreír o estás viendo así Junto a vos yo quiero estar Y te lo puedo demostrar Una y otra vez, ahora y después Pensamientos que van y vienen Nos forman esta canción Con la esperanza que llegue directo a tu corazón Sé que te gustará o esa es mi ilusión Al menos te canto dueña de mi corazón Una y otra vez No puedo evitar sonreír Si estoy pensando en vos Escucho los audios con tu dulce voz No es cantar por cantar Si no es por vos La belleza misma Y si me refiero a vos Pensando en vos Puedo cantar Improvisando, escribiendo No importa Si es con amor Entonces Si es para vos Con amor siempre será Una melodía con mi guitarra No faltará No faltará No faltará No faltará No faltará Siempre y cuando esté Pensando en vos Si estoy pensando en vos Me encantarás Amor Termo Meli Mucho Ojalá te guste